y de las redes de una comunidad. Son raíces profundas que en su camino se encuentran con las de otros árboles, que portan consigo otras culturas, otras lenguas, otras historias, encuentros subterráneos que enriquecen a nuestro árbol. El tronco del árbol representa el sostén indispensable para una buena producción, una producción justa para quien trabaja y limpia el ambiente. Después están los ramos floridos y cargados de frutos, que representan el gusto, el olfato, la vista y el tacto. Y después la cocina, que puede ser tradicional o innovadora, todo aquello que haga la comida una experiencia apetecible. La comida es asimismo nutrición, con vitaminas, proteínas, sales, carbohidratos y grasas. Es equilibrio físico e interior. Un nutricionista estudia esa parte. Un gourmet analiza aquella otra. Un ambientalista se preocupa por esta y por la otra. Un geólogo de esta y un antropólogo de aquella otra. Slow food fusiona todas estas partes en un equilibrio único. Cada producto es simiente, es tierra, cultivo, sostenibilidad ambiental y social. Es nutrición y gusto. Para preservar esta riqueza ha nacido el Arca del Gusto, donde Slow Food recoge, antes que desaparezcan, especies vegetales y animales, y alimentos transformados. Panes, quesos y salazones que pertenecen a la cultura y a la historia y a las tradiciones de las comunidades de todo el mundo. El Arca del Gusto es un catálogo de productos, pero Slow Food ha puesto en marcha también un proyecto que atañe directamente a los productores, los baluartes. Los baluartes intervienen en concreto para salvaguardar un producto tradicional, es decir, un producto del Arca. Una técnica tradicional, pesca, ganadería, transformación, cultivo. Un paisaje rural o un ecosistema en peligro de extinción. Otro instrumento esencial para salvaguardar, difundir y valorizar la biodiversidad son las huertas Slow Food, huertas familiares, comunitarias y escolares. Además, para acercar a los pequeños productores y a los consumidores, Slow Food promueve los mercados de la tierra en todo el mundo. La batalla para salvar la biodiversidad no es una batalla menor, es la batalla por el futuro del planeta. Todos podemos hacer algo, día a día en nuestro territorio. No nos concentremos en lo que hemos perdido, hagámoslo en aquello que aún podemos salvar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , , Gracias. , 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 bu,, ,, ,,,,,... ,,,. , Gracias. 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 Gracias.